Bueno, Paloma, Palomita, Palomirubín, se viene aumento. Sí, hay un aumento en el salario de las empleadas domésticas. Más que ya vale desde el primero de septiembre y es de un 12%. Ellas en total habían conseguido un 42%, digo ellas porque el 97% son mujeres de las que se desemplean en este trabajo. Y ahora toca una segunda cuota, un 12% de incremento a partir del primero de septiembre. Va a haber otro aumento en diciembre del 5% y hay otro que también va a ser del 12% el año que viene. Pero eso yo te lo voy a ir contando, no te preocupes. Lo importante es que ahora la hora mínimo entonces es 264 pesos y si pagás por mes, 32 mil y pico, un salario bajísimo igual, así que págale un poco más porque esto no alcanza para nada. Pero bueno, esto es el mínimo legal. Está bien, perfecto. Gracias, Paloma.